Bueno, es un evento que venimos realizando desde hace nueve años. El año pasado no se pudo realizar por el efecto de la pandemia, pero lo estamos retomando de manera presencial en esta ocasión. Así que aquí tenemos la reunión de competidores de tres estados de la República y de varios municipios de Chiapas. Todos registrados, 350 atletas compitiendo. Tenemos tres estados y tenemos 11 escuelas del estado de Chiapas que son de los municipios principalmente de Juárez, de Pichucalco, de Tuxla Gutiérrez, de Chiapas de Corzo y de San Cristóbal de las Casas. Se rompieron las expectativas porque después de prácticamente dos años, todo un año de inactividad total, pensamos que iba a costar mucho. Sin embargo, hay una respuesta increíble no solo de los practicantes de artes marciales chinas de Chiapas, sino del país. Estamos aprovechando el marco de este torneo abierto para conformar la selección de Wushu del estado de Chiapas que podrá representarnos en próximos eventos nacionales. Chiapas ha ido creciendo en su técnica y en su calidad de la práctica del Kung Fu y del Wushu. Y en esta época, en donde también en otros estados son muy competitivos, pues tenemos que apretar el paso y poco a poco seguir creciendo. Bueno, estamos esperando la fecha, que nos defina bien la fecha para el selectivo nacional. Precisamente, hoy deberá quedar conformada la selección del estado y esperar fecha para el selectivo nacional. Bueno, son muchas categorías. En Sanda tenemos lo que clasifica nada más el primer lugar por cada categoría y tenemos entre infantil, juvenil y adultos, tenemos 22 categorías. Esperemos contar con todas y esperemos que todas clasifiquen. En el caso de Taulú tenemos 32 categorías, así que de igual manera. Todo depende de la clasificación y de que los competidores en esas categorías las tengamos. Obviamente es difícil que tengamos, lo ideal sería tener una selección de 53 seleccionados. Sin embargo, bueno, hay categorías que quedan desiertas. Sí, Jalisco se agrega y tenemos ya 22 estados afiliados. Estamos trabajando con los 10 restantes y esperemos que pronto se fortalezca más el trabajo que se está haciendo. Se cumplió desde el hecho en que logramos organizarnos y darle un cambio a la cara y al rostro del buso que venía arrastrando ya de hace varios años, entendemos que el primer objetivo está cumplido, que fue organizarnos. El segundo objetivo es la capacitación para incrementar el nivel técnico, el nivel en reglamentos también, tanto de Sanda y de Taulú, y es por eso que tenemos para el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, tenemos un curso para certificar entrenadores y capacitarlos sobre todo en la modalidad de Sanda. Tanto en el reglamento como en las raíces básicas, porque vemos que en Chiapas está creciendo el interés por el Sanda, pero debe crecer de una manera ordenada y desde las raíces y con bases técnicas. Así que el maestro Giyuan Li, que es el entrenador de la selección de Sanda de Estados Unidos, pues va a compartir parte de su experiencia y conocimiento con nosotros. y San Cristóbal de las Casas y Chiapas es la sede para este evento en donde se van a dar cita practicantes, entrenadores de todo el país.